Desde el polémico error arbitral que provocó el descenso del Unión Magdalena, hasta el gracioso blooper que cometió Wilmer Roldán en el partido entre Junior y Once Caldas, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos bienvenidos a uno noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Y arrancamos este video sin antes contarte que nuestros amigos de Melbet están realizando un nuevo sorteo de la camiseta de la Selección Colombia y de paso 5 free bets con un valor de 42 mil pesos. Si quieres participar por alguno de estos premios, te estaré dejando acá abajo en la descripción el link de la publicación de Instagram donde están haciendo el sorteo. Dicho esto, pasamos de una vez con el resumen de los partidos que se dieron durante la fecha, número 18 del fútbol colombiano. El primer partido se haría el día viernes entre Envigado y Deportivo Cali, partido que ganó el equipo local por 3-0 con gol de Bayron Garcés y doblete de Luis Ángel Díaz. Luego, Jaguares de Córdoba recibió al Deportivo Pasto y le ganó por 1-0 con gol de Juan Alegría. Y por último, la equidad recibió a Águila Doradas y le empató por 1-1 con gol para el equipo local de Brian Fernández y autogol para Águila Doradas de Jorge Luis Ramo. Para el día sábado tendríamos tres partidos, arrancando con el Clásico Capitalino, partido en el cual Santa Fe recibió a Millonarios y perdió por 3-2. Para el equipo local marcaría doblete Hugo Roa Llega, mientras que para Millonarios marcaría Edgar Guerra, Becan Castro y Leonardo Castro. En las horas de la tarde de ese mismo día, Uny Magdalena recibió a Bucaramanga y perdió por 2-1 con doblete para el equipo visitante de John Emerson Córdoba y descuento para el Uny Magdalena de Joel Contreras. Y ya en las horas de la noche, Junior de Barranquilla recibiría al 11-1 y le ganaría por 1-0 con autogol de Andrés Felipe Correa. Para el día domingo tendríamos tres partidos más de la fecha 18, empezando con el partido entre Boyacachico y Atlético Nacional, partido que ganó el equipo visitante por 3-1 con goles de Óscar Perea, Juan Pablo Torres y Nelson de Osa, mientras que para Boyacachico descontaría Sebastián Colón. Luego Independiente Medellín recibiría al Deportivo Pereira y le ganaría por 1-0 con gol de Brian León. Y por último Alianza Petrolera recibiría al Deportes Tolima y perdería por 1-0 con gol de Jason Guzmán. El último partido de esta jornada número 18 se estará disputando el día de hoy lunes entre América de Cali y Atlético Huila a las 8 de la noche. Seguramente para el momento que estés viendo este video ya sabrás cómo quedó este partido, por lo cual te agradecería que me dejes el resultado acá en los comentarios. A falta solamente de este partido entre América y Huila, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Águila Dorada sigue siendo el líder del campeonato ya clasificado con 38 puntos, seguido de Independiente Medellín ya clasificado con 35, Tolima ya clasificado con 31, América ya clasificado con 30 y Nacional ya clasificado con 30. En el sexto lugar encontramos a Millonarios con 29, en el séptimo Alianza Petrolera con 25 y en el octavo Junior de Barranquilla con 24 puntos. Por fuera pero todavía con posibilidad de clasificar encontramos al Deportivo Cali con 24 puntos, Bucaramanga, Pasto y Santa Fe con 23, Unión Magdalena con 22, Leakidad con 20 y Deportivo Pereira con 19 puntos. Y ya eliminados matemáticamente del campeonato encontramos Atlético Huila con 18, Once Caldas con 18, Boyacachico con 17, Jaguares con 14 y Último Envigado con 12 puntos. A falta solamente de dos fechas por disputarse en este campeonato, la tabla del descenso y la tabla de la reclasificación se encuentran de la siguiente manera. En la tabla del descenso encontramos Atlético Huila último con 0.97 de promedio y Unión Magdalena penúltimo con promedio de 1.04. En el caso del Unión Magdalena como ya solamente le quedan dos partidos ya no puede alcanzar al Once Caldas, por lo cual Unión Magdalena es el primer equipo descendido oficialmente a la segunda división. Y en el caso del Atlético Huila si el día de hoy contra la América de Cali llega a perder su partido, tampoco podría alcanzar al Once Caldas en estas dos últimas fechas, por lo cual también se iría a la vez. En dado caso que le haya ganado al América de Cali todavía tendría posibilidades en las dos últimas fechas. En la casilla 18 encontramos a Once Caldas con promedio de 1.13, Jaguares promedio de 1.14, Envigado promedio de 1.15 y Alianza Petrolera promedio de 1.19. Mientras que en la tabla de la reclasificación, la cual va a definir los clasificados a torneos internacionales, encontramos a Millonarios primero con 82, seguido de Nacional con 79, Águilas Doradas 79, América de Cali 72, Medellín 66, Alianza Petrolera 65, Paso 58, Tolima 55, Boyacá Chico 55 y Décimo Junio de Barranquilla con 52 puntos. La fecha número 19, en la cual muy probablemente encontremos ya los 8 clasificados a las fases finales, arrancará el día de mañana martes con el partido entre Águila Toraz y Envigado a las 6 de la tarde y Deportivo Cali contra Jaguares a las 8 y 10 de la noche. Para el día miércoles, Bucaramanga va a recibir a la equidad a las 4 de la tarde, Pereira recibirá al Junior a las 6 y 10 de la tarde y Millonarios recibirá al Boyacá Chico a las 8 y 20 de la noche. Para el día jueves se jugarán 3 partidos más, Pasto va a recibir a Medellín a las 4 de la tarde, Once Caldas a la América a las 6 y 10 de la tarde y Nacional a la Alianza Petrolera a las 8 y 20 de la noche. Y por último, para el día viernes se jugarán los partidos Huila Santa Fe a las 6 de la tarde y Tolima Unión Magdalena a las 8 y 10 de la noche. Pasamos ahora con las declaraciones más importantes describieron los entrenadores luego de la fecha número 18 y arrancamos con John Bodmer, entrenador de Atlético Nacional que venía de dos partidos perdiendo contra Pereira y Medellín pero que con este partido contra el Boyacá Chico logró clasificarse a las finales. En la rueda de prensa aseguró que es muy importante que los resultados vayan a la par de la idea de juego. Bueno, no, el plan de trabajo era salir a jugar a buscar el partido y lo hicimos. Los primeros minutos salimos a buscar el partido sobre una presión alta y después de una seguidilla de resultados que todos conocemos es natural que humanamente queramos proteger ese gol. Los felicité porque gestionar un trabajo defensivo donde no nos generaran remates directos es de aplaudir. Así que creo que la gestión adentro fue muy bien realizada, muy bien pensada. Chico ya después quería salir a atacar y gestionamos muy bien los espacios. Alfredo Varias, entrenador de Independiente Medellín y co-líder del fútbol colombiano luego de ganar al Deportivo Pereira en su último partido en condición de local aseguró, como ya es recurrente, que su equipo jugó muy bien ante un rival tan difícil como el Pereira. Hay cosas rescatables. Lo primero es el resultado. Entre un equipo que no es fácil para nadie nosotros yo creo que hicimos los méritos. Nos expusimos a convertir a Chunga en figura porque perdimos pelotas muy fáciles, muy fáciles cuando teníamos que el control del partido y eso la palabra lo mismo lo dice. El control del partido siempre es a través de la pelota y el juego. Ahí eso sí lo tenemos que corregir, tenemos que saber que no son los mismos partidos nunca iguales uno a otro ni los momentos de los partidos. Y todo lleva aprendizaje y el aprendizaje normalmente ocurre cuando uno se equivoca y puede verlo. Arturo Reyes, entrenador de Junior de Barranquilla que gracias a ese partido que ganaron contra el Once Caldas se metió en la pelea para clasificar entre los ocho mejores aseguró que el resultado de 1 a 0 no reflejó todo lo que generó y jugó el Junior. No se vio en el resultado todo lo que el equipo generó. No es tema de estar intranquilo o no pero sí debimos haber marcado más de un gol a pesar de que creo y repito que no sufrimos el partido defensivamente porque creo que el equipo hizo un buen trabajo en la transición ataque-defensa. Es algo que venimos hablando que venimos tratando de mejorar, de corregir. Lo más importante hoy es que ganamos y que seguimos pensando en el próximo juego durísimo que tenemos en Pereira contra el Deportivo Pereira. Pablo Peirano, entrenador de Independiente Santa Fe luego de perder el Clásico por 3 a 2 en la rueda de prensa aseguró que se hacía responsable de lo que pasaba en la cancha y que a pesar de que las posibilidades de clasificación son remotas lo darán todo contra el Huila y el Once Caldas. Es una obligación, es así de Santa Fe. No se puede pensar de otra manera. Después es el fútbol y después hay maneras de tener resultados. A veces se dan, a veces no. La manera es importante. Hoy no se me dio resultado pero la manera de que el equipo enfrentó la situación, sí, tomo el equipo con estos puntos, soy responsable de lo que tomo para adelante. El que no haya armado el equipo no significa que no sea mi responsabilidad de este momento. Así que excusas no voy a poner. Tomé el desafío y lo que tomamos con el grupo de trabajo todo lo adopto. Así que no voy a poner ninguna excusa. Soy responsable de lo que sucede adentro de la cancha y lo que trabajo con los muchachos. Esa es la realidad del entrenador. En la previa de la rueda de prensa de Alberto Gamero luego de ganarle a Santa Fe por 3 a 2, el personal de Logística del Estadio El Campín y de Independiente Santa Fe realizaron una denuncia pública frente a todos los periodistas asegurando que los guardaespaldas del máximo accionista de Millonarios Gustavo Serpa ha pasado a algunas personas de la logística del equipo cardenal entre las cuales se encontraban dos mujeres. La agresión del señor Gustavo Serpa y sus escultas hacia mis coordinadoras fue un día tan especial como fue el día la lucha contra el cáncer y la amenaza que hizo el señor Utilero hacia el coordinador de la zona amenazando lo que no iba a creer en la parte exterior. Entonces dejó constancia de eso para que nos den lucha la paz. Por esta razón Alberto Gamero al arrancar la rueda de prensa decidió tomarse un tiempo para presentar excusas por parte de Millonarios. Si nuestro directivo como escuché cuando recién iba a comenzar la prensa hubo algo de pronto exterior nosotros pedimos disculpas disculpas porque en el fútbol nosotros lo que queremos es paz. Hoy me gustó el estadio cuando estaba azul y rojo eso es lo que nosotros queremos en el fútbol colombiano en la cancha siempre va a haber roces siempre va a haber choques, peleas eso es normal lo que nosotros sí tenemos que evitar que sea en la grada entonces les pido mesura les pido si por parte de Millonarios disculpas y que el fútbol se viva en paz que el fútbol se viva en familia. La categoría B al igual que el año pasado seguramente se va a definir antes de la fecha número 20 en esta fecha número 18 ya conocimos que el Unión y Magdalena terminó yéndose a la segunda división pero lo que seguramente no sabías es que este partido de Bucaramanga contra el Unión y Magdalena por problemas que tuvo la Di Mayor en el tema de logística no pudo llevar el VAR al estadio Sierra Nevada de Santa Marta por lo cual este partido entre Unión y Bucaramanga no tuvo la asistencia del video arbitraje y aunque muchos podrían pensar que no es nada grave que un partido no tenga VAR justamente fue un partido que definió el descenso del Unión y Magdalena y justamente fue un partido que tuvo un error arbitral bastante grave en uno de los goles que provocó la victoria del Bucaramanga se puede ver como John Córdoba jugador del equipo Leopardo que participa en la jugada se encuentra adelantado desafortunadamente para el equipo Ciclón el árbitro de línea no se dio cuenta y lo que pudo haber sido evitado con la asistencia del VAR en este caso no lo fue gracias a este gol Bucaramanga ganó el partido y Unión se fue a la B para muchos la definición perfecta de la palabra karma recordando que el Unión Magdalena ascendió a la primera división con un escándalo de proporciones bíblicas en el cual Janeros se dejó marcar el gol para que el Unión ascendiera y ahora nuevamente por una situación anormal en el fútbol Unión Magdalena regresó a la B esta fecha número 18 también nos dejó varias imágenes positivas y negativas empezaremos con una de las más bonitas que tuvo Independiente Medellín luego de que en la tribuna se pudiera ver a una señora que tenía un cartel que decía Daniel Torres mañana es mi última quimioterapia quiero tu camiseta por favor una petición bastante especial por parte de esta hincha del equipo poderoso que afortunadamente fue vista por Daniel Torres el cual le regaló su camiseta al final del partido otra imagen en este caso graciosa que se dio en la fecha 18 fue en el partido entre Juniors de Barranquilla y Once Caldas en el cual cuando Wilma Roldán al vitro del encuentro se echó la bendición y pitó el inicio del partido se dio cuenta que faltaba un pequeño detalle los jugadores del Once Caldas que iban a sacar no tenían el balón la situación hizo que Dairon Moreno y Carlos Baca se terminaran burlando de Wilma Roldán que en buenos términos pidió una pelota y ahora sí pudo arrancar el partido en el partido entre Medellín y Pereira se presentó otra dimayorada en este caso con la camiseta del equipo visitante por alguna razón Deportivo Pereira salió a jugar con una camiseta negra y roja cuando la camiseta al Medellín es roja y azul por lo cual como se puede ver en las imágenes se confundían bastante ambas camisetas por lo cual en el segundo tiempo salieron con otras camisetas ahora de color azul Deportivo Cali para muchos tenía un partido muy fácil en esta fecha 18 cuando se tenía que enfrentar al último del campeonato que es el envigado pero desafortunadamente si por algo se caracteriza al equipo azucarero es por la irregularidad y justamente en este partido cayeron goleados por 3 a 0 los hinchas caleños que se encontraban en el Polideportivo Sur al ver semejante humillación descargaron todo su odio con Jaime de la Pava y en otro capítulo más de cosas que solamente pasan en Colombia luego de que el Unión Magdalena perdiera 2 a 1 contra el Bucaramanga y descendiera a la segunda división se filtró este video de la mañana siguiente al partido en el cual se puede ver como Andrés Carreño y Carlos Bejarano jugadores del Unión Magdalena están completamente ebrios y celebrando como si no les importara para momento de grabación de este video sin saber cuánto quedó Huila contra América de Cali Once Caldas es el único equipo que todavía tiene posibilidades de descender aparte del equipo Pita por esta razón las directivas del equipo blanco decidieron hacer un barrido en el equipo y el día de hoy anunciaron la salida tanto de Pedro Sarmiento su entrenador como de Gustavo Echaverra preparador físico y Sergio Gutiérrez preparador de arquero junto a ellos también salieron del equipo jugadores como Gerardo Ortiz Fainer Torijano Andrés Felipe Correa Marlon Piedraita Luis Miranda y Sherman Cárdenas minutos después de la publicación de este comunicado se publicó una imagen que para muchos hinchas es el reflejo completo de lo que ha sido el Once Caldas en los últimos años los jugadores que te acabo de nombrar que salieron del equipo fueron sacados de la sede administrativa con todas sus pertenencias en una bolsa de basura y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero que a mil md dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis ¡Suscríbete al canal!